Vaya, vaya. El momento perfecto para una pequeña broma. ¡Ja! ¡Te puse en cien pies en tu axila! ¡Aburrido! ¡Te cortaré tu pequeño sombrero! Bro, ¿por qué siempre estás con esa cara larga? Realmente haces que quiera matarte. ¿Pero qué? Por favor, ¡mátame! Eres un ingenuo. Por favor, cualquier método es bueno. ¿Qué tal si pruebas con extrangular? ¡Para! ¡No lo haré! Ok. Acercándose, los tromas ya llegarán. ¡Puta canción del orto!